Más de 300 tratamientos están siendo probados contra el COVID-19. Son cifras de la agencia estadounidense que regula los medicamentos, que hasta ahora solo ha aprobado dos fármacos para uso de emergencia. Es decir, en pacientes graves que aceptan formar parte de un ensayo clínico prematuro. Los expertos coinciden en que difícilmente se podrá contener el nuevo coronavirus hasta que no haya tratamientos antivirales y, en última instancia, una vacuna. Les digo que para finales de año creo que tendremos una vacuna. Donald Trump coincide así con el principal epidemiólogo del equipo gestor de la crisis sanitaria, quien recientemente señaló que en el mejor de los casos esa podría ser una posibilidad. Sin embargo, buena parte de la comunidad científica aún cree que estamos a al menos un año de ese momento. Solo quiero una vacuna que funcione. Realmente no me importa si es de otro país. Me quitaré el sombrero. En Estados Unidos, 14 desarrolladores buscan la fórmula para una vacuna. Y es que aquí el número de muertes ronda los 70.000. El presidente había señalado hace dos semanas que no superaría las 65.000. Pero ahora cambia el pronóstico. Espero que no lleguemos a las 100.000 vidas perdidas, que es una cifra terrible. El presidente ha dicho que no se siente responsable del efecto de la pandemia en Estados Unidos y tanto él como el secretario de Estado han señalado que hay pruebas de que el coronavirus fue creado en un laboratorio en China. Sin embargo, la oficina del director de Inteligencia Nacional indicó no creer que haya sido producto del hombre. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.